El gallo de Martín Desde el mayor hasta el chico Que yo adoro a mi Puerto Rico Y para mí es lo primero Allá se gana dinero Tengo ese conocimiento Pero ni por un momento Abandono lo que quiero Morir aquí yo prefiero Mis lita de mis amores Sé que vendrán diez mejores Sabré soportar los chicos Yo no cambio a Puerto Rico Por treinta mil Nueva York Tuve que dejar mis lita Una que me dio nacer Pues tengo que mantener Seis nenes y cinco nenitas Y esta escasa la platita Ya lo sabe el mundo entero Pero yo lo que prefiero Es de nuevo regresar Y en mi Puerto Rico estar Que para mí es lo primero Pues yo veo tu situación Y el por qué es abandonado Por mi Puerto Rico Amado que adoro de corazón En parte te doy razón Al notar tus insabores Al notar tus insabores Otros acá están peores Jalando lazada y pico Yo no abandono a Puerto Rico Por treinta mil Nueva York Por treinta mil Nueva York Por treinta mil Nueva York